Y bueno gente, os estaréis pensando ¡Ya era hora! Pues sí, ¡Ya es hora! Esto es nada más y nada menos de lo tuvamos de no uno ¡Mega Trencraft! ¡Exacto! ¡Es Mega Trencraft! ¡Oh yeah! ¡Sí! 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 Sí, mejor ya, ¿no? Venga, vamos a jugar Y ahora misma gente Estoy en creativo porque si no voy a morir como este noob de aquí Yo no voy a morir No, ya veremos No Pero tú no querías hacer survival Obviamente, pero Estáis viendo estas vías, ¿no? Y ahora mismo como que estoy un poco jodillo, ¿no? ¡Pero tengo esto! Sí, tengo todo esto Tengo todo esto Y voy a poner algo Para al menos enseñaros antes de empezar a hacer survival Todas las vías que he hecho con este Todo cierto, vámonos Por eso Por eso estoy... ¡Eh, creativo! ¿Me pongo en creativo? Como quieras Pero pienso que después también te lo tendrás que sacar, como yo ¡Meh! ¡Meh! Vamos a poner, obviamente, el que más me gusta porque es divertido ¡Sí, sí, 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 sí Chaco el amarre Como quieras Saca el amarre, amor Yo pongo el vagón Vale, pongo el vagón y yo... ¡Ay! El amarre se me ha caído ¡Fop! ¡Histo! Vale, era agachante Y... Esto Y ahora técnicamente Tengo que buscar combustible Que creo que está por aquí Cago en ¿Qué pasa? Una funca ¿Cómo que no? Dame Dame a mí Yo sí sé Yo sé Yo sé Yo sé lo que hago Pongo Coloco Y ahora algo así Y ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo dije No funca Ya, 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 ya Ya está Sí, sí, sí ¿Ya está? Yo conduzco Un momento Pero antes ¿Tú crees que ya está? Sí, 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 sí Yo para mí que había que rellenar el combustible y tal Es que a eso voy Pero espérate Ahora No sé qué pasaba Que no me entraba así porque Hola, señor conductor Bueno, tía, Ramoreno ¿Cómo te va? No sé, bien, bien De alguna manera Ponemos el combustible Que viene siendo redstone Porque esto es un ave Le ponemos lo que viene siendo Encender el tren Y Y ahora mismo No necesito nada más Así que me vale bastante Bueno Pues venga Vamos a intentar Eh, se ha dado Está bien, ¿no? Supongo A ver Tira Con cuidado Sobre todo, gente Fija con este tren Porque va demasiado rápido No, 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 no No lo tiene anclado Tira para atrás Sí, sí, sí Me he dado cuenta ¿Ves? Poco a poco Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que si no Si no vamos mal Claro La pregunta es ¿Por qué Ha hecho eso? O sea Normalmente Costumbra ir bien Yo creo que es por otra cosa Espera, espera Que lo tiro para adelante Reset Espera, espera Reset Atacking mode O sea Ahora se está Ahora bien Attack the back Un momento Creo que ya sé Por qué pasa Esto Es que el otro día Estuvieron Tocando estas cosas Así High speed Locomotive Can pull Espérate Un momento Es que esto Tiene que estar así Pero no Moreno No, no, no Espera Espera Vale, vale Vale Espérate Primero de todo No toques a Moreno Aún no Aún no Maldita sea Moreno Que te esperes Tenemos que hacerlo bien Si no esto Muere Muere Por esto no iba Es que me he pasado Perdón Vale Mierda, mierda No, no, no No, no, no Vale, espera No, no, no No, no Y vale Attack in mode On Ahora sí Y Vale Y ahora Técnicamente Si lo empujas Un poco a Moreno Vamos a comprobarlo A ver Tiene que salir Attach it Vamos Venga Venga Attach it Perfecto Let's party Si, si Let's party hard Party hard Es gracioso Porque me sale a la cabeza Es que es muy divertido A Moreno no No hay derecho Yo también quiero la cabeza bien colocadita Bueno, da igual Bueno, gente Estáis viendo que esto va a ser chungo Pero, en fin ¡Puedo sirvar! ¡Yuhuu! Eso match mucho En fin Y... Vamos para adelante Saco freno Vale, saco freno Tiro para adelante ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Eso luego lo... Lo bajas un poco el volumen Eso es verdad Bueno, acné ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Gracias. Gracias. What the fuck? Hay que... Hay que en plan... Problema técnico. Espérate. No, en serio, tío. Madre mía. Madre mía. Pausalo con F9. Eso voy. ¿Qué dices, animal? Nunca... Si, F9, pausa. F10 estopea. Ya lo he hecho, pero no frena esta cosa. Se ha quedado bug. Se ha quedado bug y me mola... Me voy a bajar. No, te juro. Me voy a bajar. Me voy a bajar. Me voy a bajar. ¿Me puedo bajar? ¿Cómo me puedo bajar? Me cago en todo. ¿En serio? So much, buguchooo. Bueno, gente. Después de este pequeño fallo técnico que aún me estoy preguntando por qué carajos esto me pasa a mí. Solo nos pasa a nosotros. Eh... Pues bueno, ya está arreglado, solucionado, hemos eliminado el tren. Algo que iba a decir. Esto que veis aquí es la estación subterránea del metro. O lo que viene siendo la Megatraincraft que hemos puesto. ¿Tren Rockmore? ¿Tren Rockmore? ¿Tren Rockmore? ¿Sí? ¿Eso? ¿Eso? Sí, ¿no? Sí, tren Rockmore. Y esta ya es la número 3. Estación número 3. Y bueno, como habéis visto y estáis viendo y Amarillo está por ahí dando voltecitas, pues bueno, es lo que es. Es una estación de metro bien hecha y tal, guapa. ¿De metro no? Sí, de metro. Sí, de metro. Estos de rodalías serían la vida real y eso de ayer es de metro. Que son con vías distintas que van motorizadamente motorizadas. Exacto. Exacto. Es como lo que viene siendo un enlace de vía normal en vía de metro. Y aquí hay una rabine. Eso es verdad. Me hizo gracia y le puse un desto y cristalajo para acordarme que había una rabine. Mira como mola. Mola, eh. Mola, eh. Mola mucho. Mola so much. So much mucho. ¿Mini mapa? Sí. ¿Mini mapa? Sí. Vale. Mola. Pues ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Voy a poner otra vez cámara rápida como habéis visto antes y vamos a ir al siguiente lugar. Gracias. 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 Ahorita. Voy a poner en la descripción del vídeo que viene siendo el canal de este chaval de aquí y que os vaya bien a todos, tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, lo que sea y adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.